... Hoy es un día muy especial en el que inauguramos la primera fase del proyecto Plaza Mayor, por fin Cartagena va a disponer de esa gran plaza mayor que no tenía hasta el momento para acoger los grandes acontecimientos sociales, culturales, deportivos y para convertirse en el destino final de los vecinos de Cartagena y en la bienvenida, como viene siendo habitual, de los miles de cruceristas que nos visitan cada año. Yo creo que estamos en un entorno maravilloso, a las pruebas nos remitimos que quien viene a Cartagena y conoce su puerto se enamora, ya no quiere irse de la ciudad para, como digo, disfrutar de los eventos culturales y deportivos, también de los locales comerciales de ocio, de restauración, de culturales que hemos impulsado junto a los exmersarios cartageneros que tenemos ya al viento y próximamente conoceremos también el proyecto del Grupo Zamora y por supuesto de toda la actividad que se va a generar en esta gran fachada marítima cuando continúen las diferentes fases de Plaza Mayor, dirección a Santa Lucía y dirección al Faro de Navidad. Los cartagenses y romanos ya podrán celebrar sus actos en esta gran Plaza Mayor y en adelante todos los vecinos de Cartagena podrán disfrutar del resto de zonas verdes, atracciones deportivas, reclamos como en la zona del Espalmador, la playa urbana, nuevos centros de restauración de todo el proyecto que contempla Plaza Mayor. Bueno, ilusión de hoy inaugurar, como dice la alcaldesa, este proyecto de integración puerto-ciudad, de unión, de abrazo de la ciudad con el puerto, del puerto con la ciudad, dentro de esa idea de ciudad de Cartagena que quiere la alcaldesa Noelia Arroyo, pues abierta, moderna, innovadora y al final es un proyecto de vida lo que vemos aquí. Gente disfrutando de la fachada, que se queda, que disfruta, que hay sombraje, que hay vegetación y es lo que tenemos, más de 2.000 plantas, muchísimas pérgolas móviles y fijas, iluminación nueva, toda soterrada, eficiente, sostenible, con intensidad graduada conforme los transeúntes vayan utilizándolo o andando por la fachada marítima, según el evento y sobre todo por un espacio de fusión de todos los usos, cultural, social, deportivo, turístico, gastronómico, frente al mar Mediterráneo. Un espacio sin igual, lleno de vida. Bien, pues hoy inauguramos un nuevo espacio, como es Plaza Mayor, un nuevo espacio que fusiona a Cartagena, su puerto y su mar, para que tanto los cartageneros como los turistas disfruten del mismo. Un nuevo espacio que mejora la imagen de la ciudad y la abre al mar. Un nuevo espacio que es desde hoy la carta de presentación para los miles de cruceristas que llegan por el puerto de Cartagena y también un nuevo espacio de encuentro para los cartageneros y que además multiplica las posibilidades turísticas, culturales y gastronómicas de la ciudad. Con este proyecto Cartagena sigue creciendo, Cartagena sigue avanzando para ser esa gran capital de referencia, no solo de la costa española, sino de todo el Mediterráneo. Bueno, pues esta noche se inaugura lo que me van a permitir que llame el Balcón del Mediterráneo. La ciudad se abre de nuevo al mar y en este caso con este balcón privilegiado que yo llamaría, aparte de Plaza Mayor, como se le ha puesto, me llamaría el Balcón del Mediterráneo.